Antonio Rosario, quien es el director provincial, regional, del PRD. Ahí está la gente. Es Fellito. ¿No ve a Fellito en la caravana? Ah, no, que Fellito está con Julián Cerulli. Que no metan a Fellito en esa caravana. Ven, Fellito, ven, habla. Oye, Fellito, mira cómo la gente sale a saludar y se pone en las esquinas. La gente le gusta, al dominicano le gusta la chelcha. Y esto de que mueza, un movimiento ahí. Ahí está, hay otro que con los brazos cruzados se ponen a observar. Hay también militares que se paran a mirar. Y también los niños se la gozan. La gente también es algo particular. La gente sale con un trapo, con un poloché, en este caso blanco, a saludar a la caravana. Mire, estos son de la gente. Ay, no, pero este cosa. Este es la hija de don Nelson de la Rosa. Nelson se está recuperando satisfactoriamente. Tuvieron que llevarlo a la Plaza de la Salud. Nelson, parece que el azúcar le subió. Bueno, pero ya está en su casa, tranquilito. Un saludo a Nelson. Damele audio aquí. Raúl no hizo falta y mañana sabemos que no se va a levantar su cama. Ahora, mira para arriba, para la bajadita, en la segunda planta. ¿Cómo están? Los enviados de... Aquí está de nuevo, no es la encabezando. Vemos a Rafael Salazar abajo. Mira, acá vemos el van. Se subió en la camioneta. Paco al disfraz, tú entiendes. Ya ahí Levin se bajó y encabezó su propia cosa. Bueno, es un camarazo. Parece que el camarógrafo ahí no estaba atento. Por ahí está el diputado Levin Guerrero, también emocionado, apoyando a papá Hipólito. Que son de la gente de Miguel Vargas que están apoyando a Hipólito, que a veces quieren insinuar que están divididos y todo eso. Lo cierto es, señores, que a la gente le gusta la chelcha. Ahí está, señores, me sorprendí. Muchos perredeítas que están en el ayuntamiento en su caravana. Qué bien, qué bien, fellito. Hay muchos perredeítas que están en el ayuntamiento. Ahí está la regidora... ¿Cómo es? Níris. Níris de Faza también estaba ahí con su hijo también, Roberto Faza. Que tienen una responsabilidad en el comando regional del PRD. Míralo ahí. Damele audio. No se oye ahí. La gente quiere hablar, quiere desahogarse. Hay un descontento, fellito. La gente está en Fogona. Bueno, ahí está Guido Gómez Mazara. Ahí al lado de Doña Miriam, señores. Ya que Jocelyn se fue, Doña Miriam salió a la calle. Jocelyn no hace falta. Ahí está Doña Miriam. Que sabe dónde están todos los perredeítas y la gente que siguen a Jocelyn. Por ese lado, miren a Marino Lora. El síndico de Jaila también vino a saludar y a participar en la marcha caravana. Ahí está. Es para afuera que va. Esa es la señal, oye. Para que como son las cosas... El ser humano es un poco especial. Al PRD le dijeron es para afuera que va. Ahora el PRD que dice es para afuera que va a lo comenzó. Para que tú veas cómo una cosa... Bueno, ahí está la juventud. ¿Diste una cosa muy importante? Pozo, mira. ¿Tú dijiste una cosa muy importante? ¿El qué, feyito? ¿O tú? Tú dijiste en la chercha, dijiste. En la chercha, mira, en la vice síndica. Cuidado. Y quizá la síndica. Cuidado. Cuidadito. Ahí está la vice síndica también. Integré la campaña. ¿Cómo se llama? Rosalía Pérez, ¿no es la? Rosalba. Rosalba Pérez. Ahí está este otro de la gente. Señora, ahí está Joaquín Pineda. Joaquín Pineda con su equipo también. Es un abuso de Joaquín. Usé ese niño en esa campaña, feyito. Eso está más por Joaquín. ¿Sí o no? Hay muchas cosas más, Juan. No, 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 no. Contrólate, feyito. Contrólate, feyito. Mira, feyito, mira la gente cómo se manifiesta. Espérate, espérate. Yo no voy a decir aquí lo que nadie quiere. No, no, no. Usted va a decir lo que yo diga. Aguántese. Mira, feyito, mira, feyito. Emocionate, feyito. Cuando antes tú te metías en una caravana. Vamos a explicarte luego eso. Está bien, te voy a explicar. Explícame eso, espérate, feyito. Déjame venir a ver nuestra gente. Porque tú sabes, tefeye, también, que uno anda con su camarita y la gente le dice William Polo. ¿Tú sabes? Porque ponen en duda que uno va a poner su video. Y ahí está el video completo. Ahí está Francia, del Frente Barrial. Ahí vemos también a Primitivo Mariñe, también, de lo que agrupa los profesionales. Ahí está, este es el hijo de Toñín, Luisito. Ahí falta todavía más gente, señores. Y esta es la caravana. Pero lo que se vio cuando pasaba la caravana por Madre Vieja, feyito, la gente, la cantidad de gente que salió. Bueno, ahí está, señores. Me encontré raro. No vi ni a Nataniel. No vi a Nataniel. ¡Ay! Póngale audio ahí, póngale audio. Este es Domiciano Brito. Para sacar al PLD del poder. Para sacarlo. Sí, para sacarlo. Para sacarlo. Para sacarlo. Para sacarlo para su casa. Es que papá. Es que no es para sacarlo de otra vez. ¡Ay! No es que quede por papá. No es para sacar el PLD. Hasta Cerullo yo creo que va a trabajar para eso. Hay que sacar el PLD de ahí. Porque es que no tienen más. Bueno, ahí está Cerullo. Ahí está. Ahí está la hija de Andón Antonio. Ahí está. Ahí está, señores. La caravana. Eso fue ayer, señores. La manifestación. La emoción. La algarabía. También, mire. Ese es uno que no es de San Cristóbal. Pero está perdido. Se metió. En la cara. Porque sí. Porque siempre viene. Ah, vos. Claro. Ahí está ya la chipeta de Enriquito. Ahí está Enriquito también. Que se tiró la caravana a pie. Porque tú sabes que es Enriquito del corazón. Tú, ese vehículo como que no es de aquí. Ah, no. Ese es Nelson. Que estaba en la superintendencia. Nelson Porte. Oye, ¿no es la? Es de Zainaguá. Es de Zainaguá. Ahí está, señores. Esa es la caravana de lo que sucedió ayer aquí en San Cristóbal. Una caravana encabezada por Luis Sabinadel. Y Antonio Rosario. Damele audio. Ahí está Felito. Ahí está Felito de la ruta A y la ruta B. No vi ni Anuelito ni a Nataniel. A Pedro Regalo lo vi por ahí, pero con su cara. Ahí está. Claro, porque uno tiene que ir a chequear ahí. Me encontré a Ramón Sánchez. También lo quitaron del ayuntamiento. De transportación lo votaron. Bueno, ponmele audio a este hombre. La avenida Libertad, a Madre Vieja, y la caravana ya estaba por el pueblo nuevo. Para que la gente vea la magnitud del recorrido que había. Bueno, ¿cuánto combustible? Eso mueve la economía. Más combustible. Se gasta. Y eso es lo que no podemos nosotros. ¿Cuánto se bebió? En el barrio entero, señores, en todo el recorrido, ¿cuántas cervezas se compró? Ahí está Osiri, el ingeniero Osiri Guzmán del sector eterno. Ese se aporta. El ingeniero Osiri Guzmán es de los buenos. Es Felito. Si dices lo contrario, mejor cállate. Cuidado, no. No, feñito. Ahí está. Tú vas a terminar y vas a decir todo lo que tú quieras. Pues déjame disfrutar mi caravana. Déjame disfrutar mi caravana. Que sin dieta ni nada me la grabé entera. Y pues yo para ver si paso factura también. Ay, sí. Cuando gane y pulito a mí, quédame lo mío. Ahí está, señores. Lo cierto es... Ahí está el Mere Gildo, un profesor. Ay, Mere Gildo en su jipecito. Todavía. Ahí está. La cooperativa trabaja. Es la cooperativa. Es su jipecito. Ahí está, señores. Este fue el parte de lo que fue la marcha caravana encabezada por Luis Sabinader. El PRD está en la calle. No hizo falta Raúl Mondesí. No hizo falta... Salazar, dame el audio ahí, por favor. Cada la gente en la calle es excelente. La respuesta que ha dado la gente es excelente. Y lo que dice la gente es que quiere salir del gobierno. La gente quiere salir del PRD, quiere salir del gobierno. La gente está con papá y con Luis. Y con el PRD. Eso es lo que se ha demostrado hoy en San Cristóbal. La verdad es el juicio Salazar. Yo creo que no puedo prescender con el traidor. Ay, no, no, no. ¿Y tú qué dices? ¿Qué hora se va? Se van, se van. Se van, maldita. Ay... Positivo todo el tiempo. Positivo todo el tiempo. ¡Es para afuera que va! ¡Ay! ¡Es para afuera que va! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!